primero que nada hola cómo andan yo bien bien para el orto porque no saben estuve grabando una hora grabando todo este vídeo y no me di cuenta de apagar el aire y se escucha aún porque como les conté mi aire es del 1800 más o menos entonces es un ruido de la puta que lo repario bueno hoy les traigo un nuevo vídeo como verán si no no lo pueden ver jaja xd de comentarios así tipo homofóbico machitas etc específicamente de facebook y nada les traía unas notas un poquito para divertirnos más que nada porque no me voy a hacer mala sangre por estos pelotudos que andan comentando por estos cabezas de termo allá arrancaba picante a chico me estoy cagando de calor o sea de una manera que no se dan ni idea ese aire me estaba salvando ese aire con ruido pero no quiero volver a grabar todo porque si no se va a escuchar y anda a sacar ese la puta que lo repario encima me di cuenta cuando termine todo el vídeo o sea en vez de corroborar antes que ande todo bien me di cuenta a lo último cosa que jamás hay que hacer pero vamos a arrancar con una nota que dice homofobia estaría relacionada con un bajo coeficiente intelectual este artículo es de muy interesante méxico bueno supongo que se anda en méxico no jaja xd y dicen esto explicaría muchas cosas y vamos a ver la gente que comentó porque vi cada comentario que vos decís esta gente no leyó ese artículo o sea definitivamente no leyó ese artículo entonces yo digo hay que reírnos de esta gente porque en realidad el artículo dice así como que lo voy a explicar muy por arriba pero hicieron como una encuesta que tenía que ver con la homosexualidad y hay muchos homofóbicos y más que nada esa parte es de bajos recursos o que muchos no se pudieron informar por el hecho de tener bajos recursos no nos informan demasiado y eso bueno básicamente eso les habla y bueno va el primer comentario giovanni ya entonces digamos si yo veo un hombre mayor de 50 con barba y que quiere creerse una niña de 10 años tengo que aceptarlo porque sino mi coeficiente intelectual es bajo aunque inclusive la ciencia también diga otra cosa pues así será muy bajo mi intelecto mira si entendiste que un hombre mayor de 50 años quiere ser una niña de 10 años me parece que vos si tenés un coeficiente intelectual muy bajo porque si entendiste eso de la nota lo cual no tenía nada que ver con esto jaja xd me parece que te falta un poquito también de comprensión lectora hay algo ahí giovanni que no me cuadra encima una niña no es que una mujer una niña de 10 años o sea que andas pensando vos estás pensando en nenas eso es un montón anda a verte por favor jaja xd otilia nadie ni nada es más sabio que dios y la naturaleza dios nos hizo hombre y mujer la naturaleza nos dotó macho y hembra soy macho y la tengo enorme terrible terrible señora otilia nada de lo que usted hace es natural natural sería irse a vivir a la selva al campo pero donde no haya nada andás a vivir ahí y vivir naturalmente viví con tu macho con tu hombre otilia viví y vos una mujer sobreviviendo en la naturaleza dios nos creó para continuar las especies y la naturaleza nos dotó con el mismo fin las personas de esos movimientos son más violentas despiadadas intolerantes y destructivas que los llamados homofóbicos jaja xd me parece que otilia me dijo todo con eso ya entendí por qué nos odian tanto porque somos unos violentos 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 somos tan intolerantes somos tan intolerantes otilia toleramos tantas cosas día a día no me vengas a decir que somos intolerantes por favor mierda mierda están peleando los gatos convivencia jaja xd la puta que lo repario mb un nombre misterioso en el documento tiene mb ahora resulta que es de tontos no aceptar la lo anti mira no puedo ni leer boludo ahora resulta que es de tontos no aceptar lo antinatural porque se hizo hombre y mujer para dar vida y hacer familia la manipulación al mil mb no sé qué serás hombre o mujer claramente otra cosa no serás yo te cuento una cosa la comunidad LGBT se formó para manipular a toda la población del mundo para decirles que ser heterosexual está mal y que jamás tengan hijes si nos descubriste somos unos manipuladores ojo al tejo ojo al piojo gabriel antes que nada y antes que todo y acá se viene un discurso disfrazado de anti homofobia o no esperen antes que nada y antes que todo me importa 10 toneladas de chorizo una va re detallista el chabón tus gustos sean lo que seas hasta si apoyas a hitler osea a vos te importa un carajo si la gente apoya a hitler y che a vos te parece bien apoyar a hitler me parece que ya esto cruzó un límite mientras no mates a nadie todo chido encima pone mientras no mates a nadie hitler andaba matando por ahí o tal vez me mintieron a mí capaz hitler jamás mandó matar capaz tampoco el mató capaz nada de eso pasó y vivimos en una mentira jaja xd la puta que lo repario pero esto es una estupidez entonces si algo te gusta o no te gusta es porque tienes más o menos coeficiente entonces ser gay es de gente con alto coeficiente o también de menos otro punto importante es cómo es posible que aún sigan etiquetando gente por su orientación que si hetero que si homo que si bi wey todas son personas eso debería ser lo principal y no el primer gay el gay más no sé qué se creen tan adelantados pero siguen retrocediendo vale verga si es gay hetero bi etc lo importante es lo que logra y listo eso lo comparto que da igual lo que sea lo importante es lo que logra pero no comparto lo otro porque en realidad siempre hay que visibilizar Gabriel siempre hay que visibilizar que en realidad existimos los homosexuales existimos los asexuales existimos bueno digo existimos como si yo fuese todo pero no o sea existe todo eso ¿entendés Gabriel? si la gente no se pone etiquetas tampoco entiende lo que es porque somos al fin y al cabo seres racionales Gabriel Liliana no creo que Putin tenga un coeficiente intelectual bajo acá ya metió a Putin no tiene por qué estar de acuerdo con el homosexualismo hay que respetar otra cosa sería la discriminación tortura violencia eso sí es de mentes torpes y mira Liliana yo pensé que la homofobia era discriminación no me la contes la homofobia no es discriminación o sea vivimos en una mentira ojo al tejo ojo al piojo Liliana ha traído la verdad al mundo seguimos esta publicación trata del lenguaje inclusivo o sea lo publicaron y una persona lo compartió en un grupo y dio su opinión lo que publicaron dice así todas, todos y todes presidente de Argentina opta por el lenguaje inclusivo y acá el señor Ángel tiene ganas de opinar obviamente va a opinar vamos a ver lo que dice el señor Ángel presidente si usted decide hablar como se le ocurra hágalo en su círculo íntimo pero a mí y estoy seguro a mucho más de lo que su coeficiente mental puede hacerle comprender que realmente somos personas que no estamos de acuerdo con el modismo al cual usted apela usando medagogía por favor Ángel usa comas porque yo me voy a morir acá por favor tráiganme un tanque de oxígeno porque Ángel no usa comas que me voy a ponerlo acá es que me voy a ponerlo acá ah para acá un punto y coma ojo demagogía por favor alguien me puede decir que es demagogía demagogía definición dominación tiránica del pueblo estamos en una demagogía te enteraste estamos en una demagogía montón no estamos de acuerdo con el modismo al cual usted apela usando demagogía con la que sólo puede llegar a personas las cuales no comprenden la verdadera trama detrás del pseudo lenguaje inclusivo pero Ángel usted descubrió algo toda la trama todo lo que hay detrás del lenguaje inclusivo toda la secta todo lo que se armó todo el plan maléfico malévolo hay que usar esto para que salga en una película la verdadera trama detrás del pseudo lenguaje inclusivo así como usan de hipocresía para jurar por los santos evangélicos quiero que sepa que el ser humano será condenado por sus propias palabras arrepiéntase busque la guía de Dios a través de la palabra sobre la cual juran desempeñar sus cargos por favor lee la biblia alguien usaba lenguaje inclusivo lee lee por favor Dios te ve te analiza y te ignora el cielo es para gente que no usa lenguaje inclusivo nos vamos a ir todos al infierno y acá hay comentarios obviamente Alicia somos los payasos del mundo más bajo no podemos ya caer me avergüenzo tanto si me da tanta vergüenza que progresemos día a día te lo juro yo me quedaría estancada en el 1800 Norma que indignante que es escuchar a un presidente cometer errores garrafales que la RAE no permite por favor use coma señorita Norma coma iré a una coma es todo señor presidente se habla en genérico vaya a aprender a hacer discursos y urgente foniatría borre de su horrendo lenguaje el todas y todes o la arroba me tienen harta Norma Norma quiere también que borremos el todas que no te das cuenta cuando decís todes no incluís a nadie Norma descubrió cómo usar el lenguaje además me encanta me encanta cuando se excusan con la RAE cuando dicen esto no fue aprobado por la RAE yo apuesto a que Norma sabe todas las palabras que están incluidas en la RAE María si quiere el lenguaje inclusivo que lo haga el lenguaje de señas eso es incluir cómo no me di cuenta que el lenguaje de señas es igual al lenguaje inclusivo pero cómo no me di cuenta de eso María es que la gente no entiende que son dos luchas distintas obviamente el lenguaje de señas es importante pero también el inclusivo por favor María la puta que lo repario hablando de María hay una canción o había no sé porque ya no voy más cuando yo iba al colegio yo iba a un colegio religioso nos hacían ir mínimo una vez por mes a la iglesia estabas en el aula así y te decían hay que ir a la iglesia e iba lo bueno es que perdías hora a que iba con todo esto es que cuando estábamos en la iglesia había una canción que decía María está pasando por aquí María está pasando por aquí y cuando pasa todo se transforma la alegría viene la tristeza va por favor la puta que lo repario seguimos pero antes vamos con una publicidad hey estás viendo un vídeo mío y todavía no le diste like? no comentaste lo falchera que estoy? lo falchera que me veo? no comentaste qué buen vídeo me mandé? fuaaah no me la contes tampoco te suscribiste? y menos le diste a la campanita un click? nah de verdad no te cuesta nada a mí me cuesta una banda editar estoy un mes editando cada vídeo ha re tardado un montón no pero de verdad a mí me cuesta editar y a ustedes no les cuesta un poquito ponerle onda además tengo otro canal que es lucifer donde subo mi música soy cantante por si no sabían así que vayan y ahí también me pueden comentar eu que buena canción eu que linda que estás te contrato nada besos sigan con el vídeo tenemos una última publicación de la cual voy a hablar que dice es de clarín el ginecólogo leandro rodríguez lastra condenado por impedir un aborto legal a una joven víctima de una violación ahora podrá volver a atender y ahí la foto dice polémica por una restitución de la matrícula a un médico condenado por impedir un aborto bueno acá como saben el aborto es legal en la argentina hace poco igual en diciembre yo estuve presente así que si quieren que cuente la experiencia ya saben graciela me parece muy bien no pueden obligar a los médicos que no estudiaron para matar niños por nacer cada médico también tienen sus valores y si como van a obligar a un médico a hacer un aborto cuando es legal van a matar a ese niño inocente que podría ser un ingeniero a esa criatura ya 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 y yo la voy a obligar por más que fue una violación hay que obligarla no graciela victoria se llama igual que yo pero no piensa como yo no se puede obligar a un médico ir en contra de su apoyo a la vida apoyo a los médicos no abortistas y chau que la chica se cague fue violada y bueno que lo tenga el pendejo igual ya fue que se le va a hacer total yo no me hago cargo y pienso que salió una vida hack que hack no sé cómo se pronuncia esto no de verdad o sea perdón si alguien que está viendo esto se llama así pero de verdad yo no sé cómo se pronuncia dice ¿cuál es la polémica? y si ¿cuál es la polémica? nada más que fue violada pero nada más juro no hay ninguna polémica ¿cuál es la polémica? salvó dos vidas la jovencita llegó al hospital muy mal y la criatura ahora tiene dos años y la jovencita llegó al hospital muy mal después de semejante barbaridad cómo no llegar mal a un hospital Gaby estudió para salvar vidas y ahora pretenden que se convierta en verdugo son las incongruencias de la vida actual y progres está comparando un verdugo con un aborto claro es que el médico saca el feto lo saca lo pone en una mesa agarra algo no sé un machete y hace ¡zas! 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 así 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 de violento es bueno ese fue el último comentario sí porque si no el video se me hace re largo mal y ustedes se me van a aburrir y yo quiero que se queden con más ganas de mirar más videos míos obvio sé que a veces da a veces no siempre cuando uno lee esto da mucha bronca pero ya fue a la mierda que se vayan todos al canal nada espero que les haya gustado les mando un beso enorme adiós maría está pasando por aquí maría está pasando por aquí y cuando pasa todo se transforma la alegría viene la tristeza va por favor la puta que lo repario